¡Eee! ¡La vio ya está mal! Ahí apagaron las luces Ahí apagaron las luces Sí Esperemos que no se calle ¡Ahí lo vieron! B9 67 La repararon, ¿ves? ¡Sí, Betón! ¡No! ¡La veinte! ¡La veinte! Mirá la B960 Ahí viene el otro Ahí viene el otro Mirá la otra Que va bien más lento Que este, ¿verdad? Ahí viene, ve Ah, no, viene más rápido Viene más rápido B957 La 1, la 1, la 1 Esa es la vieja, ¿verdad?